Lo del S. Miren, estamos al 100%, luego voy a hacer un directo para completar el 101% de la campaña y todos felices, todos contentos. ¿Qué pasó? ¿Por qué te dio la gana jugar esto? A mí me gusta Crash desde que soy un bebé. ¿Me vendes dos códigos de cristales? Tendrías 600 cristales, no 1000. Son de 300. Pero no los puedo vender, va contra mi moral. A ver, vamos a hacer el tutorial para conseguir al pollo. Entonces, ¿en qué mundos están? En diferentes mundos. Sí, pero ¿en qué parte de los mundos? Hay uno en donde está la pista, acá la Crash. Debe de haber uno con Papu. ¿Hay uno con el Neoxite? Ahí hay uno, ¿ves? ¿Lo viste? ¿Dónde? En la... ahí. Ah, aparte hay que saltar y hacer maromas. Sí, están complicados. Ah, está fácil. Si ese es el difícil, los demás van a estar regalados. ¿Ves? Regaladísimo. Ya tenemos uno, nos faltan cuatro. Tenemos el primer huevozo, huevoxo. El primer huevoxo. O sea, si no les contesto en los comentarios es porque esto después lo voy a resubir. Para sacar el video de cómo obtener a la gallina. Es que son los huevos de oro y la gallina de los huevos de oro. Tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido. A ver, todos atentos por si encuentran el huevo. Dejen, en el minuto uno dejaste el huevo. ¿Sí? Te pasaste el huevo en el minuto tres, dragón. Perfecto. Tú también si ves el huevo me avisas. Porque yo no había visto el otro. En ese mundo hay como en una rampita. En un puente. Ahí. Ah, Yahoo. Perfecto. Ya lo agarramos, amigos. Ya dice el compa que vamos bien. Es que este compa ya se lo sabe. Ok, ya que sabemos dónde está, ya está más fácil. Y aparte tenemos a Mr. Crunch. Entonces es más easy peasy y silardo. ¡Es mío! ¡Ey! Se mamó, güey. No quiero que este video tarde 40 minutos. Bueno, lo voy a descargar y lo voy a editar. ¿Sí pudiste? No. Me faltó que Crunch tuviera la cabeza más grande que los músculos. Ah, chingas a toda tu madre. Perdón, perdón. Esto es family friendly. Está bueno, ¿no? Que metan así en plan personajes en la campaña. Y si no te has pasado la campaña, te obligan a jugarla. Eso está complicado para que veas. Creo que tengo que derrapar también aquí. Sí, sí, sí. Creo que sí. Ah, es que como soy bien diestro para esto, voy a poder hacerlo bien. Mmm, y si agarro carrerita desde aquí, puede ser, ¿eh? Puede ser la clave. La clave maestra. La clave maestra, amigos. ¿Se viene? Ahí estamos. Perfecto. Yo te voy a decir cómo agarrar. Dos huevazos de oro que tenemos ya colgados. ¿Ese ya es cada crush? Sí. Está cerca del agua. ¿Por aquí? Ah, ya lo vi, ya lo vi. Pero este no hay que hacer nada, ¿no? Ah, sí, hay que saltar por aquí. Bueno, por ahí no. Ajá, por ahí. Espérate, esto. A ver cómo yo te explico esto. A ver yo cómo te explico esto, chaval. Ahí es. No hay que hacer... Voy a usar el borde de la playa como rampa y saltar hacia él. Sí, pero digo, aquí es. Es aquí, no es en el otro lado. Ahí estamos. Sin turbo y sin nada. ¿Cuántos nos faltan? Eh, dos. El de córtex y nos falta... Hay uno, creo que es en el de coco. ¿Coco? Pues es este, el de coco. Ah, no, el de papu. Ya lo agarramos. Debe de haber uno aquí en el mundo del N-Oxide. Ah, ese es el N-Oxide. Sí. Ahora miran los ojos porque ya saben que si me paso el huevo, díganme. ¿Dragón te pasaste el huevo en el minuto cuatro? Que no hay nada. Pero es que aquí sí no hay como especies de rampitas ni nada. Este ya lo agarramos. Vamos al siguiente mundo. Me dan ganas de volver a jugar contra todos los jefes. No sé por qué. Ya agarramos el de hielo también. Nomás nos falta el de córtex y debe de haber otro. A ver, chécate si Rolex puso alguna ubicación. Si el papu Rolex nos dejó alguna ubicación. ¿Aquí está el de córtex? Creo que no. Ok. Ah, Rolex puso más bien. Ah, parece que ya los había leído. ¡Ah, ya lo vi! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Es que cuando me dijiste escondidos, realmente pensé que estaban escondidos. ¿Están escondidos? Están a plena vista. ¿Escondidos? Espérate, iba muy rápido, ¿eh? Creo que... Doctor Crunch. Crunch. Mira, no juego la campaña desde la campaña de Spyro. O sea, hace dos... Ah, Rolex puso... Otro está en el mini podio. Mini podio, no tengo ni idea de cuál es. ¿Qué es el que creo que está...? ¿Qué es el de... ¿Cuántos son? Creo que... ¿No saltes? Ok, sin saltar. Pero es que... Se me complica la vida si no salto. Tutorial es gone, así es, güey. Es que yo antes de ser youtuber era tutorero. ¿Tú estás salero? Yo creo que... No salté, pero creo que... Ah, ya sé. Es en diagonal. Mira, eso es de aquí. ¡No mames! ¡No salté! ¡Crunch, por favor! No me hagas ponerme un... Un bebé. A lo mejor salgo aquí, iniciando la rampa. ¿De qué te va a servir saltar ahí? Porque te va a dar el impulso. Pero si no te da impulso ahí. ¡Joder! Con este vato cabezón de mierda. Perdón, perdón. Family Friendly. Creo que ni siquiera me tengo que ir tan atrás. De aquí sale. Solito. Van a ver que va a ser la cosa más sencilla del mundo. Creo que... No tengo que subir tanto en la rampa. Ya estoy cayendo en cuenta. Tal vez es desde aquí. Chéquense. Es súper sencillo. O puede ser más sencillo desde aquí atrás. Y yo perdiendo el tiempo. ¿Verdad? No, sí. Es por ahí. Yo estoy viendo. ¡Me moví! ¡Ah! No mames. ¿Cómo no lo agarré, güey? Ese es el paso de lanza. Ese sí fue un desperdicio de life. ¿Qué pedo? ¿Por qué no lo agarra? ¿Pero qué es esto? Crunch, por favor. Y si me pongo en ebrío, la cabezota lo agarrará. A ver. Digo, ya que estamos, ¿no? A probar. A ver si en ebrío con la cabezota lo agarra, ¿no? Ya que estamos. A ver si la cabeza de homúnculo la agarra. Sí, ya esa review ya la tengo guardada. Ya la tengo... Ya la tengo grabada, la review esa. O sea, cuando necesitamos... ¡Eh! ¿Pero qué es esto? Tal vez no tengo que... Ah, mira, ya te salió la localización de los huevos. ¿En dónde? En el mapa. No, ¿dónde? No son esas flechitas. ¿Cuál? Los puntos verdes. No, esa es la pantalla que tienes allá arriba, mija. Esa cosa verde que está aquí es esa pantalla. ¡Oye, por favor! ¿Quieres agarrarlo? ¿Qué huevo tan desesperante? Por eso está solito aquí en este mundo. ¿Quieres intentarlo? Inténtalo. Igual a ti te sale la primera. Joder, la puta madre. Algo sí, pero vete más para atrás. Y derrapa. Pero nomás por esa orillita. Pero más atrás. Ahí, y derrapa. Es que no me tengo que ir tanto para atrás. Mucho perder el tiempo. Oye, pero pelmazo de cabeza. ¿Qué? 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 Es que no sé por qué salto. Es que me pongo nervioso. Debe de haber otra manera. Debe de haber otra manera, eh. Te lo juro que debe de haber otra manera de agarrar a ese huevo. Es que tienes que saltar. ¡Oh, no! Ya sé que... Ya, 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 ya sé. Aquí sale. Confirmado. Confirmado que aquí sale. Pues no. Confirmado que aquí sale. Ya está. Confirmado. Ya lo confirmó la ONU. ¿Por qué no la agarró? Si ahí estabas, cabezón. Por eso te puse a ti aquí. Eh, sin saltar. Pero es que... A lo mejor con crunch. Pero es que está muy chiquita. Ahí está. ¿Qué les dije? Que esta era la buena. Entonces dices que el otro está en el podio. Sí. Ay, amigos. Lo estaba haciendo de emoción nomás. Para que vean que es tener emoción en esta vida. Pero obviamente yo ya sabía cómo agarrarlo, eh. No se preocupen por mí. Creo que me acabo de regresar, pero horrible. Sí. Pa, parara, parara, pa, parara, tara. A ver, vámonos con... Uy. Pues sí, debe de haber un huevo por mundo. Entonces el otro sí debe de estar aquí en donde sacas a Neox. Ahí está ya. ¿Dónde? En este. Podio es. ¿En este? Sí. Esta. Creo que me acabas de mentir y me acabas de timar, ¿eh? Yo no veo nada. No puedo subirme ahí. No está allá arriba tampoco. No, no, no es ese. Es ese en un mundo como de cristal. Pues es a donde iba. Ay, perdón. Yo me pierdo en este mundo. ¿Ves? Este es el mundo cristal. ¿Qué no estás viendo las paredes? Es que yo vi un podio. Ay, no. Y por eso es que nadie le tiene que hacer caso a mi hermano nunca. Ni porque tu vida dependiera de ello. Creo que me viene del lado contrario. Aquí está el podio. Ay, no manches, mija. O sea, perdimos el tiempo por ti. Y ahora los tienes que llevar, ¿no? Ah, ¿los tengo que llevar? Sí. ¿A dónde? Creo que es Papu Papu. ¿Ahora hay que llevarlos con Papu Papu? Sí. ¿Qué sentido tiene eso con la vida? Porque hay una piedra tallada del cuello. En una esquina. Ah, cabrón. Pues ¿quién habrá descifrado eso de llevarlo con Papu Papu? Se mamó. Sí. Lo tuvo que haber leído en algún foro. Porque, pues, ¿quién chingaba se lo va a ocurrir con Papu Papu? ¿Me mandaste solicitud en dónde? ¿Aquí en el play? ¿O ni me hablas a mí? ¿Aquí no es? Antes de llegar, como una gema azul. ¿Qué dices? ¿Izquierda o derecha? Creo que está atrás. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda. Va a ser la derecha. Ah, pues no. El poder del pollo. Y, pues, bueno. Así se consigue el pollo. Ahí está. Listo. Desbloqueamos a pollo real. ¡Uh! Y, pues, bueno. Ahora sí, terminamos. Adiós. Gracias.